Vamos a la idea de Sonya Demand. Stone Cold Steve Austin, Seth freaking Rawlings. Podría ser incluso más grande, dice Glory Graves. Algo que estamos aprendiendo en Raw es que no hay ciertas amistades. Aquí nos hacen amigos. Logan Paul y el Miz, sin embargo, tienen camino a WrestleMania y están consiguiendo grandes enemigos. ¿Este patán es quien va a ser tu compañero de equipo en WrestleMania? Pues aceptamos. Ahora vean. Rápidamente fue irrespetado por este niño. Y obviamente el Miz, una gran superestrella. No se podía quedar con esta. Y su amigo Logan Paul también llevó para su casa, babá. Y después, hace dos semanas en Raw, vean cómo termina el Miz. Siendo perseguido por Rey. Se descuida, obviamente, Dominic porque el papá lo había abandonado. Y el negocio desde Guanyingar se llevó a la victoria. Papita, maní, dos, dos, sobre padre e hijo. El Miz se salía con la suya una vez más. Y claro, yo amo la ciudad de Cleveland, pero Cleveland no es exactamente una ciudad como para WrestleMania. I-4, ¿no? Un poder de la cultura popular. Logan Paul será compañero para enfrentarse a los primeros padre e hijo campeones en pareja en WWE. Que no es Hellmania, mamá. Que no es Hellmania, mamá. No es poca tarea la del Miz y Logan Paul. Perfecto. Pero bueno, este combate es uno por equipo. Si está apartado, aún la caída. Presentando primero de San Diego, California. El equipo de Dominic y Rey Mysterio. Les confieso que voy a tratar de recuperarme porque me queda mucho show. Pero la idea de Cedric Rawlings me preocupa mucho sobre su hermano del alma, su Siamés, Kevin Owens. Ahora, la pregunta de los mil tomates es cómo les irá a Rey y a Dominic en este combate contra el negocio desde Coñingar cuando ya fueron vencidos. Cortesía de la crucia del Miz. Ahí se la dejo. Ay, no me centró por la uña. Al regresar, familia, acción de la buena. Freaky Rawlings. Sí. Muy mala idea. En vez de ser el show de caos, sería el show de la endemoniada habladuría o algo así. ¡Awesome! ¡Espérate! 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 No vale llegar a tiempo que ser dos mirados, decía la buena anacleta. Y yo vi como que la boca de Rey Mysterio moverse diciendo qué demonios es esto y de una manera un poco menos bonita, pero... Y a este quién lo llamó. Básicamente fue la actitud de Rey Mysterio. El deber. El deber lo llama. El deber. El deber. El deber. El deber soportar que el Miz llegue aquí, que para colmo venga acompañado de Logan Paul. Por favor. Mira, es normal. Estamos a tres semanas de WrestleMania y ellos tienen que estudiar su competencia. No estamos hablando de Torombolo 1 y Torombolo 2. Estamos hablando de los primeros campeones de pareja padre e hijo en la historia de esta compañía. Un poco de por favor. Hay que estudiar la cosa de cerca. Bueno, familia, WrestleMania es donde esto se hace. Oficial verdaderamente Rey y Dominic Mysterio se enfrentan al Miz y a Logan Paul en el sábado de WrestleMania. Y la verdad es que el Miz se ha estado metiendo con los Mysterio en cada oportunidad que ha tenido, por favor. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Y fue Dominic quien lo irrespetó a él y a su compañero. ¡Ey! Logan Paul. Mira, mira, mira a Dominic. Mira a Dominic. Es tremendo este muchacho. Cómo ha aprendido del padre. ¡Ah! Ahí el lazo. Pongo lento. Benjamin con las pinzas. ¡Bonita la rana! Ahí, ahí, ahí. Esto sin quitarle nada al negocio de desconchuflar. Pero desde tempranito. Hay relevo y no lo vio. ¡Ah! Cuidado. Fuera para la calle. No cayó parado. Que no es ilegal. Toma, bonito. Cómo lo engancha. ¡Ay, papá! Y mira quiénes están aquí en la mesa de transmisión nuevamente. Gracias. Gracias, gracias por tenernos aquí. Sí, los vimos a los dos en su casa natal de Cleveland. Parece que la estaban pasando bien, pero esa gente no los merecía realmente. Son un montón de mecatrefas. Bueno, tenían una diferencia de opiniones porque igual Logan Paul no estaba como muy de acuerdo con lo que decía el Miz, pero bueno. Obviamente, está un poco impresionado porque el Miz es una gran superestrella y obviamente eso impresiona. Pero él va a estar de tú a tú camino a WrestleMania. Ya verás. Claro, no necesariamente siempre están de acuerdo con lo que opinan de ciertas ciudades. Y ahora que estamos en Jacksonville, dice a nadie le importa dónde estamos ahora mismo. Lo que importa es que WrestleMania es en Dallas, Texas. Y este es el equipo imperdible. Nadie se lo puede perder. Este es la bravuconería que está ahí. Mientras realmente hay que aceptarlo, está sometido Dominic Misterio. Wow. Es que mientras hablabas, yo estaba viéndole la ropa al Miz y dije, wow, qué traje tan maravilloso. Ese me lo puedo poner para el Salón de la Fama. Ese me gusta. It is true. Bueno, mientras tanto... Sí, Alexander se está luciendo frente a Dominic y la conversación sigue muy amena ahí al lado de Cody, que no deja de hablar. Cody Graves hablándole de que ha sido evento estelar de WrestleMania al Miz. Así que sabe de lo que se trata el estar en el escaparate de los inmortales. Bueno, y esta noche además tendremos tremenda celebración de RK Bro. Espero que no sea de toga, porque tengo las piernas flacas y se me ven feas las togas. ¡Oh, qué bonita movida de Dominic! Una fiesta de bruga, como le llamó Riddle. Oye, pero el Miz vino hoy hablando más que político en campaña. ¡Qué maravilla! Él me está vendiendo como el mejor boxeador en el mundo. Es tremendo pugilista. No me cae muy bien que digamos, yo lo he hecho públicamente. ¡Oh, la pinza bonita! ¡La velocidad de Misterio! Y el Miz se presiona. Es el gran maestro del 6-1-9. ¡Excampeón del mundo! Mira como se desliza por entre las piernas. Dice que no. Se dedica a Alexander. Misterio se lo lleva con él. ¡Eh! ¡Eh! Puede con los dos. La experiencia de este hombre. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, qué hermoso mortal atrás! ¡No! ¡Los mío, qué debeta explosiva! Puede ser todo para Alexander. ¡Jopita! ¡Maní! ¡Oh! Dice que no. Shelton Benjamin. ¡Ah! Pero claro, Shelton Benjamin no iba a dejar esto pasar así. Pero Rey le dice... ¡Ah, no! ¡Qué hizo! ¡Oh! ¡Dios mío hizo Moñona! ¡Dos por el precio de uno! Si no es para el uno, él es para el otro. ¡Y este es doble! ¡El legal es Dominic! ¡No lo olviden! ¡El Rey debe salir en algún momento! ¡Y salió! ¡Pero no para donde debió! ¡Sino para lanzarse sobre él! ¡Ja, ja! Shelton Benjamin. ¡Qué locura! ¿Viste cómo se la dedica Miss? ¡La plancha zapote! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Qué sapo, papá! ¡Qué sapo! ¡Lamada San Diego y victoria para los Misterios! ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Qué música! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto no llega a Luis Amén! ¡Oye, Miss! Aprovechando nuevamente a traición a venir a atacar de la nada. ¡Por favor! ¡Miss, quítate la chaqueta! ¡No me la robas, por favor! ¡Que me la quiero poner en segundo de la fama! ¡Bueno! ¡Aunque me va a quedar grande, obviamente! ¡Oh, mira! ¡Tratado de defenderse Rey Misterios! ¡Pero Logan Paul lo somete! ¡Mira! ¡Y una rompecráneos! ¡Oh, no! ¡Decía usted, señor! ¡Dios mío! ¡Mira cómo lo engaña! ¡Salió volando! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡No! ¡Ahora es que vamos a ver si Logan Paul puede medirse en el ring! ¡Y será un emparedado! ¡Ahora es que lo vamos a ver! ¡Emparedado! ¡Solo en el medio del ring! ¡Enfrente de Dominic y Rey Misterios! ¡Ah, sí! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Logan! ¡Tú puedes, Logan! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira cómo lo salva, chico! ¡Uy! ¡Le esperaba! ¡Dobles! ¡Dobles! ¡6-1-9! ¡Me quedé con la gana de verbo! ¡Hay que ser genial! ¡Genial! ¡Para intervenir de esa manera tan providencial, cortesía del Miss! ¡Esto será en WrestleMania! ¡Espérense! ¡Aguántense! ¡Hoy no! ¡Hoy no! ¡Que sigan viviendo del hoy no! ¡Porque la verdad es que lo que les espera en WrestleMania no van a poder lidiar con ello! Encendidos Dominic y Rey Misterios, dueños del ring esta noche en Monday Night Raw! Bueno, todo se trata de WrestleMania sacando algo especial de todas las superestrellas y hablando de Edge, creo que le sacó el lado bastante oscuro que vive en su alma. ¡Un saludo para Edge que nos mostró!